Hola que tal, como les va. El capítulo 88 comienza, con Asta y Noelle visitando a Fuego León, más tarde se topan con el grupo de Juno, mientras están hablando, un miembro de Ojo de la Noche Blanca, se oculta en la sombra de Asta. Más tarde esa noche mientras los demás están cenando, Merle o Leona y Nocel descubren y capturan al espía. Después de eso Merle o Leona les indica que saldrán al amanecer. Todo esto que les acabo de contar y que abarca la mitad del episodio, no existe en el manga. El contenido del manga comienza a partir de que están en las montañas, cerca de la base enemiga. En esta parte tenemos un dato que si bien aún no tiene más relevancia en la historia, más que la de ser la razón, del por qué no encontraban la base del enemigo, siendo esta una roca voladora. Pero estos cinturones mágicos podrían explicar algunas otras cosas. Por ejemplo, podrían ser la forma en que llegó Yami a este mundo mágico. También podrían ser una barrera que evita la interacción con otros continentes. Eso explicaría por qué hasta ahora, no pareciera que existiera más que un continente. Lo lógico sería que debería haber más, en donde tal vez existan otras especies. Esa es una teoría, ciertamente un poco influenciada por Shingeki no Kyohin, pero sea como sea, creo que no debemos olvidar el dato de estos cinturones mágicos. Después de esto vemos que crean una maqueta de la guarida de los terroristas, después de ver dicha maqueta, Merle o Leona decidió dividirse en grupos. Esta parte es básicamente igual en ambos formatos, solo que el anime agrega mucha más explicación, además de que agrega esta parte en donde le piden sus órdenes a Nocel. Merle o Leona hace equipo con Asta y Sora, tal parece que está interesada en estos dos que fueron elegidos por Yami. Sé que a muchos no les gusta la idea, o no lo creen, pero eso es un punto que demuestra que Merle o Leona confía, y que le tiene aprecio a Yami, sé que no es lo mismo que estar enamorada, pero bueno. A continuación los vemos entrar a ese panal de roca, abriéndose paso con todo. Primero vemos al grupo de Noelle y Lu que golpeara a este, quien tiene cautiva a una chica del reino Clover, la cual en el manga tenía más rota la ropa. Anteriormente les había comentado que Nocel está en la misión para cuidar a su hermana, pero también porque desea vengar a su rival, como pueden ver aquí. En la última parte vemos a Rhea levantándose para ir a luchar, la diferencia aquí más importante entre formatos, es que en el manga nunca dice que Lich Segundo no está, cosa que sí menciona en el anime. Si han visto las partes de mis videos con spoilers, sabrán que es lo que hará Lich Segundo, ¿verdad? Supongo que quieren que el público se pregunte en dónde es que está Lich Segundo. Ahora en el capítulo 89 comenzamos con este relleno. Yami recibe una carta de Benians, invitándolo a su base para disculparse, el porque lo invita en vez de ir él a la base de los toros, creo que es mejor que lo diga en la parte con spoiler, aunque supongo que se puede intuir. Después del opening el anime se salta algunos capítulos del manga, y empieza a adaptar la segunda mitad del cap 138. ¿Qué es en donde vemos toda esa interacción entre Gauche, Grey, y Gordon? Básicamente es igual, solo dejan de lado algunos comentarios, como que Gauche puede hacer una muñeca de María en 8 minutos, y que dicha muñeca la puedes mover para simular que reza. Después comentan de los cambios estructurales de la base, que si vieron mi video de preguntas y respuestas, ya deberían de saber a qué se deben. El ataque zombie a la base comienza, como imaginarán Rades y otros miembros de Ojo de la Noche Blanca, son los causantes. Sé que les da curiosidad saber por qué no deben de lastimar a Gauche, pero también se los diré en la parte de spoilers. Esa sección se está haciendo muy larga en este video. Por fin vemos luchar a Gordon, y bueno la razón por la que no lo habíamos visto hacerlo, es porque su magia es de veneno, y si bien textualmente ni en el manga, ni en el anime nos lo dicen, podríamos suponer que él no puede curar los efectos que causa sus ataques de veneno. Siendo esa la razón por la que no usa su magia. También vemos que Grey lucha, cambiando el elemento gel por cristal. Aunque sea un pequeño spoiler, esta técnica servirá para ella y Gordon luchen juntos. Rades ahora tiene un cadáver creado usando los cuerpos de dos capitanes de orden. Supongo que por si las dudas, de ahora en adelante, hay que quemar siempre los cadáveres. Este nuevo juguetes de Rades vence fácilmente a Gauche y compañía. Quienes ya en el suelo recuerdan un poco de su pasado, y de lo bien que se sienten por haber entrado en los toros negros. En donde en el manga Gordon nos dice que su familia vive de la magia, y no de las maldiciones como en el anime. Un dato curioso en esta parte, es que cuando Gordon, y Grey gritan que defenderán la base, en el manga vemos esta imagen, que es la que sale en el opening, pero en el anime no se parece tanto. Aparte en el manga Gauche dice que hará una excepción y los protege, pero en el anime declara que ahora no solo quiere proteger a su hermana, es decir en este momento, Gauche es más cursi en la animación que en el manga. Al final vemos la aparición de Henry, de quien si quieren conocer más vean mi video de preguntas y respuestas. Este video es un análisis de los capítulos del anime 88, y 89, el 88 titulado. Entrada a la guarida de ojo de la noche blanca. Que es una adaptación de los capítulos del manga, 135, en el ojo de la base del sol. El 89 titulado. La base de los toros negros. Que es una adaptación de los capítulos del manga, la segunda mitad del 138, Redada, y 139, Escondite de los Black Bulls. Como escucharon en el anime se han saltado dos y medio capítulos, por los adelantos sabemos que continuarán con el 140, que por cierto no se lo pierdan. Uno de los momentos que más espero ver ocurrirá en el siguiente capítulo. Bueno continuando, supondré que el plan es presentarnos la pelea en la base de los toros negros, y luego regresar con los caballeros reales, que supongo que este cambio se dio, para ver decorrido todo el asalto a la base de ojo de la noche blanca, que en el manga es interrumpido por la batalla en la base de los toros negros. Advertencia. A continuación hablaré con spoilers, por lo que si no deseas escucharlos, lo mejor es que dejes el video aquí, claro después de dar pulgar arriba y comentar el video, muchas gracias por tu atención, nos vemos pronto. En el manga si vemos que Yami va a la base del amanecer dorado, para recibir una disculpa, pero la razón de que Yami fue llamado por Benjans, es para que estuviera fuera de su base cuando se daba el ataque. Si ya saben que el Capitán Benjans tiene en su cuerpo, el alma del elfo líder de ojo de la noche blanca, ya lo habrán supuesto, pero como no todos lo saben, lo explico aquí. Si han visto mis anteriores videos, en la parte con spoilers, sabrán que Lich II fue a enfrentar al rey mago, y que al final lo mata. Esa es la razón por la que no estaba en su base. Ahora el por qué Lich II, no quiere que lastimen a Gauche, es porque resulta que Gauche también tiene el alma de un elfo en su interior, solo que no ha despertado aún, pero eso cambiará en unos cuantos capítulos. Por otro lado, anteriormente en los comentarios había mencionado que yo no creo que Nero sea la madre de Asta, que lo que yo pensaba era, que Nero vio que Asta había obtenido el trebol de cinco hojas, por lo que lo siguió, que es algo que en el capítulo del manga 209, se nos confirma. Así que yo tenía razón. Pero lamentablemente en ese mismo capítulo, hay un indicio de que Juno y Asta no son hermanos, el primer rey mago parece saber quién es Juno, que por lo que dice parecería que piensa que es el hijo de su hermana Tetia, sin embargo no lo dice, así que no lo aseguraré. Pero por otro lado, no tiene idea de quién es Asta, por lo que se complica el que sean hermanos, ya que se esperaría que de serlo él sabría de ambos, no solo de uno. Pero bueno, aún me mantendré firme en que son hermanos, hasta que se demuestre lo contrario. Por cierto anteriormente les mencionaba que no se conocía el nombre del primer rey mago, pues eso ya no es un misterio. Su nombre es Lumiere. Creo que hubiera preferido quedarme con la duda. Esto es todo por este video. Espero les haya gustado, fue un gusto hablar con ustedes, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.